¡Primerita no más! Sí, realmente el día parecía que arrancaba lindo, pero se nubló. Pero a pesar del frío, la gente vino. Todos los grupos que respondieron a nuestro llamado, son eternamente agradecidos porque fue una jornada hermosa hasta ahora. Y bueno, todo esto, la escuela está brindando toda su infraestructura y el apoyo de los docentes para que los alumnos de séptimo año, con una comisión de padres que trabajó muchísimo, para juntar fondos para un viaje educativo a Palermo. Para mí hoy es un orgullo participar de esta fiesta, esta jornada, ya un clásico para Belville. Es una jornada de campo abierta para toda la comunidad. Bueno, la finalidad de esto es que los chicos aprendan a trabajar en equipo y recaudan fondos para un viaje educativo a Palermo. Un desafío grande teniendo en cuenta los costos, ¿no? Sin duda, sin duda que hoy por hoy, como está toda la sociedad, que sobre todo contar con la colaboración de muchas entidades, muchos comercios, muchos artistas, que todos vinieron a participar desinteresadamente en beneficio para los chicos. Bueno, acá estamos participando de la encuentro acá del Colegio de la Hena, colaborando junto acá al profesorio de Fadena de Artero, Gerardo Malufán, Elisabeth Díaz, y luego como director Daniel Areudo, acá del Valet Puro Brochero, Valet Municipal de Morrison. Así que bueno, acá contento, disfrutando del evento, y muy agradecido por la participación. ¿Colaborando también con la institución tanquearia, con la Colegio? Colaboramos, colaboramos, hay mucha gente del pueblo norte que viene a prepararse en esta institución, así que bueno, parte de la localidad, en nombre de la localidad venimos a colaborar y a ser parte del evento. Hermoso día, hoy se aportó un poquito el sol, pero bueno, disfrutando de esta hermosa feria, de este encuentro que todos los años la Escuela de Agricultura no tiene acostumbrado, bueno, en familia, tomando los mates, comiendo torte frita, ahora en el colate vamos a hacer bingo. Bueno, en el frío de este está ideal para tomar los mates, para pasarlo en familia. Así es, pasándole en familia, tomando los mates, se va a olvidar el frío.